En este centro comercial, según él, estaba la marca Parisito, donde venden carteras y zapatos. Hemos preguntado a dos seguridades, pero esta marca no la venden acá, pero dice Fede que sí, que sí la venden, que sí la venden. Yo en realidad pensaba que era la tienda Paris, pero hay una tienda que se llama Paris Hilton, donde solo venden carteras, nada más. Pero está renegando porque Fede detesta que yo ande con una cartera que no va de acuerdo a mi outfit y menos con el color de mis zapatos. Entonces está que reniega y él quería comprar primero la cartera blanca, pero yo le digo, amor, no podemos comprar la cartera blanca porque para comprar una cartera blanca hay que buscar duro. No hay así nomás. Entonces ya pues sí estamos haciendo eso. Hola mis hermosas, queridas, adoradas, amadas por mí, más por mí que por Fede. No sé dónde estoy mirando. El día de hoy nos vamos a ir y les voy a hacer conocer, aunque ya hemos grabado en Plaza Norte. Es un centro comercial en Plaza Norte. Bien grande, lindo. Ay, esta luz, su madre, esta es la luz del Espíritu Santo, mírenlo. Acá está el susodicho. Qué lindo, mi chiquitinqui. Ya, vamos. Saluda, no seas mal educado. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Besos. Besos. Mi amor, cerra antes el baño. Sí. Se va a ir todo, los caramelos por el water. Nos vamos a ir nuevamente en la movilidad de mi cuñadito adorado, hermoso. Y bueno, este es mi outfit del día de hoy. Es una cartera. Ahorita me voy a comprar una cartera blanca porque... Hoy en la mañana les he grabado el próximo video de esta semana. Aún me falta editar y aún me falta hacer la entrada, la bienvenida del video. Estadito en que no les he mostrado, les voy a grabar, pero yo creo que ya conocen clima Plaza Norte. Y entonces... Nos vamos... Ya hace un poquito de frío, eso sí. Hay un poquito de sol, por lo que se puede ver. Ya tengo hambre, hambre, hambre. Yo tengo hambre. ¿Ya? Sí, acá está. Ya, te llevan la pasta. Porque vamos a comprar pasta. O no, mejor no. ¿Para lavarnos? Sí. ¿Después de comer? Sí, porque ir a medio, es una chumbo. Mejor llevo pasta. Es una chumbo, dice. Es mi fe, de carajo. Lindo, es mi chiquitinkis. Lo que pasa es que nosotros somos menos marcianos. Bueno, no sé, no sé. Les voy a contar mientras viene de nuevo. Lo que pasa es que vamos a ir a comer carnecita. Y así vayamos a comer carnes, vayamos a comer mariscos o vayamos a comer lo que sea. Nosotros somos bien fanáticos de entrar al baño del restaurante y lavarnos los dientes. Porque después de almorzar, no podemos esperar hasta la noche para estar con la boca así sucia. Entonces nos metemos al baño y nos lavamos como lo cocina. Así somos. Entonces ahorita se ha ido a traer la pasta y el cepillo. Amor, ¿mi cepillo trajiste? ¿Mi cepillo? ¿Y el mío? ¿Ah, tú lo tienes ahí? No. Ah, ya. ¿Tú y yo? Sí, yo tengo el tan chiquito. Y ya yo no. ¿Te traigo el grande? Ya sí, traeme el grande, no importa. Entonces, acá está la pasta. Y su cepillo tiene febe ahí en su bolsillo. Y ahorita me va a traer mi cepillo. Somos medios, medios medios loquillos. Y ya pues el clima de Perú está cambiando. Son más o menos las 3 de la tarde. Y miren cómo se ve. Ya no hay mucho sol, que digamos. Ya no hay mucho sol. Y se siente un poco de frío. Es por eso que me he puesto este bolito. Este. Mis zapatos. Son varias. Chiquitinkis. Ya. Ya mi chiquitinkis. Eh. No me importa. Ya me han visto que parezco loco que paro grabando. No me importa. Nuevamente vamos a verlo a Mikuji. Es tan lindo, pechocho. Es un bolito de Pokémon. Así le da a veces sus brazos a Fede. Pues si quieres puedes caminar. De separado de mí. No me importa. ¿Para acá? Sí. Y nos vamos a pasear. ¿Quién es ese chico que está ahí? No lo conozco. Ya ves, son las 3 de la tarde y ya no sale mucho el sol. Ya se siente un poco el friecito. Como que ya para estar sacando nuestra polerita, algo así. Esta es la otra puerta por donde salimos. Porque por aquí está Mikuji. Esperándonos. La parte que nos los he mostrado o que no conocen del centro comercial se los voy a mostrar. Pero creo que ya les he hecho un video acerca de eso. Vamos a ver. Vamos a ver a Mikuji. Lo van a saludar para que se asuste. Mira, su lindo. ¡Kuji! La canta Mikuji. Él es el esposo de mi hermana, la última. Ahí va. Saluda bien a las hermosas. ¡Oh, chicas! ¡Uh! Vieron su voz. ¡Segu es el sol! ¡Segu es el sol de la fama! ¡Uy! Alguien me dijo, mi amor, no conozco a ese chico. Se está colando. ¡Poyándote en todo lo que emprendas para cemento suelo! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Listo! Mis hermosas, queridas, adoradas. ¡Nos vemos! ¡Las quiero mucho! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Bien! Sí, se alegra porque voy a cortar. Lo que no sabes es que voy a hacer la finta y le voy a grabar. Así es todo. ¡Bien! ¡Bien! Y ahí se meten a la piscina de la mañana, de la tarde, de la noche. No les importa. O sea, como que le sacan el impuesto a la piscina. Voy a venir a la noche, voy a venir. ¡Ah, su madre! ¿Hay que venir a la noche? Sí. Conta, te apuesto que te graban, ¿ah? La que entra, no te pasa. ¡Ah, su madre! Conta, que humo, que entre en la noche a la piscina, ¡ah, su madre! ¡Sí, graba! ¡Ay, qué exagerados! Dile a la cámara, chau. ¡Ay, loca! ¡Chao, Cuchis! ¡Chao! al centro comercial pero queremos buscar una cartera blanca porque ando con las sandalias blancas como verán y traigo la cartera negra nada que ver a lo que iba es amor, acá en el duit puede haber dios mío, 4 y media de la tarde y hasta ahorita no almorzamos la parrilla canta es que esta llegaba al 10 mis tripas, la tripa gorda se está comiendo a la flaca hermosas, no hay cartera blanca salimos de duit, se ha terminado pero no es por nada pero en realidad yo no tengo tengo ni una cartera blanca no, 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 no no, 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 no no, no, no ya, ya, le voy a dar besitos para que dejen el renegar ya, 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 ya ya, ya, ya ¡Gracias! 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 Ahí lo van a ver como se expresa Ha estudiado mucha comunicación ¡Hola! Bueno hermosas, queremos compartir este brindis con ustedes Ya que poco a poco nos estamos acercando a los 500 suscriptores Porque siempre está con nosotros Porque siempre comentan que es lo más importante Y no hay un amigo Porque este canal es para ustedes Salud mis queridas hermosas y hermosos. Salud mis queridas hermosas. Salud mis queridas hermosas. Salud mis queridas hermosas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar con nosotros. Denle me gusta, por favor. Alba, alguien hace esperar tus comentarios. Bueno, muy agradecido. Buenas noches. Salud mis queridas hermosas. Buenas noches, buenas noches. Ya saben, estoy en Instagram, estoy en Facebook. Siempre estoy leyendo sus comentarios de ustedes. Siempre estoy respondiendo como loca. Cuando me da insomnio, corro la lampa y la respondo. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Uuuuh. Este es mi amorcito lindo. Bien con la carne. Ya, pero vamos a pasar bien. ¿Y para qué me has hecho subir aquí? Es para que te acuerdes. Ah, ya. Ya? Ya. Ah, ¿verdad? Ya. Ya. Ya.